Buenas noches a todos, perdón. Me parece que arrancamos distraídos, ellos los primeros 15 minutos nos apretaron y las distracciones nuestras les regalan posibilidades que concretan. Después el equipo se fue asentando, fue mejorando en el manejo de la pelota, en el accionar del juego y terminamos encima de ellos. Pues desafortunadamente no tuvimos la puntería adecuada, porque el equipo llegó, llegó por muchos lados, pero no terminamos concretando las oportunidades que tuvimos más que una. Pero bueno, me dejó un buen sabor de boca que el equipo reaccionó bien y tiene potencial para ir al ataque. No sé si tal vez el tiempo de que se dejó sin tener ritmo de partido y esa reacción que platicaste con el equipo. No, no le puedo echar la culpa a no haber tenido ritmo de partido, porque fueron 15 minutos. Me parece que entramos no al ritmo que se requiere de un partido. Cuando vimos la situación, ahí reaccionó el equipo, porque ya reaccionó en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Ya estábamos encima, tuvimos ahí un par de oportunidades que no concretamos, que pasaron cerca. Pero en el primer medio tiempo se habló de eso, de no poder regalar tiempos, no poder estar distraídos, no poder estar dándole la espalda a la pelota con un equipo que sabe jugar rápido. Pero el equipo asumió la responsabilidad que tiene y salimos a atacarlos. Buscamos con los cambios modificar nuestro planteamiento y creo que funcionó bien. Desafortunadamente no logramos alcanzar, pero bueno, estamos con un solo, una necesidad de hacer un gol y ya. Sí, vivo siempre se ha gustado, la verdad es que reitero, el equipo intentó más. O sea, hicimos un gol, pero intentamos más. Desafortunadamente no tuvimos la puntería adecuada el día de hoy. Pero el equipo encimó y estuvo encima del rival para poder conseguir algo mejor. Pero bueno, por supuesto que ya ahora vamos a nuestra casa y vamos con la idea de ganar. Ganando estamos en la siguiente ronda. Doctor, antes de cancha de norte, preguntarte, ¿crees que la ausencia de Luis Pizarro y Diego Reyes pasaron en esta defensa? No, porque me parece que el equipo más que por fallas de mecanización o de juego, fueron distracciones, estar distraídos en la jugada para que ellos tomaran ventaja. Han sido jugadores importantes, han sido jugadores que normalmente venían jugando, pero a mí me parece que Juan y Ayala ahí de Libro lo hicieron bien. Después obviamente tenemos que arriesgar para meternos en el juego y los cambios son para arriesgar, no son cambios porque alguien está haciendo las cosas mal, porque el equipo ya estaba encima, antes de cambiar, sacar la línea de cinco y convertirla en guardia, ya estamos encima, pero teníamos que arriesgar para buscar meternos en el partido y creo que funcionó. Me parece que todavía no está el ritmo que quisiéramos, pero cuando toma la pelota se ve diferente, es un jugador que tiene diferencia, pero bien, ahí va, hay que tenerlo en la cancha minutos para que vaya agarrando ritmo, para que vaya agarrando esta situación del partido, y bueno, pues entró a tratar de poner sujeto de arena. Al final tuvo ahí la posibilidad de meter un buen cabezazo, desafortunadamente no es su fuerte, pero bien, bien, ahí va. Pues tenemos que hacer goles, tenemos que ganar, más que cuidar, tenemos que ir a salir a ganar, con la idea de, por supuesto, ser sólidos atrás, no estar distraídos, entrar desde que silba el árbitro al inicio del partido, conectados en el juego, porque ya desde la primera pelota nos tiramos un balonazo de 60 metros y la regalamos a tiro esquina, entonces desde ahí ya tenemos que estar conectados para conseguir el resultado, eso es lo que tenemos que hacer. Miguel, buenas noches, Mario Bernal, ¿crees que les haya afectado el paro por la fecha FIFA y logro del repechaje? No, lo acabo de decir, no puedo echarle la culpa a eso, ya estaba en el reglamento, no nos gusta, por supuesto que no estaba en la idea, ya lo he dicho varias veces, no es lo idóneo, pero ya estaba en el reglamento, ya sabíamos que íbamos a parar, tratamos de aprovecharlo con algún partido amistoso, recuperar a algunos jugadores, pero ya estamos en la competencia, no necesitamos pensar en eso. Gracias, Martín, por favor, Max Ayudo, Max Ayudo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, espero te encuentres muy bien, Max Ayudo para Deportreza.com. Quisiera saber tu opinión sobre los constantes cambios de reglamento o de formatos en la liga, te deseo mucha suerte. ¿De qué tipo de cambios de formatos? No te entendí. ¿Cómo eliminar el gol de visitante, por ejemplo? Mira, me parece que ya desde que se había tomado esas medidas, por copiar lo que se hacía en otras ligas, le estaba demeritando 100% lo que hacías en el torneo, porque iba primero el gol de visitante y luego la posición en la tabla, entonces no servía de nada el torneo, hacer 50 puntos o 45 puntos o 38, no te servía de nada si te hacían dos goles de visitante o un gol de visitante y tú no hacías, estabas liquidado. Entonces, yo creo que son circunstancias de darle más valor al torneo. Me parece que la medida cuando se tomó, a lo mejor no fue la más idónea. Y ahora pues le están regresando otra vez el valor al torneo, a los que califican hoy América con 30 y tantos puntos, 36 puntos, creo que obviamente tiene que tener justo valor su torneo, su cantidad de puntos, porque si le hacen ahorita un gol o dos goles y ya quedar fuera por una circunstancia de empate, me parece que era lo que no le daba justo valor a la liga, pero bueno, sí, ha habido muchos cambios y cada rato se cambia y cambia. Tratamos de, yo creo que los directivos tratan de adecuar el mejor formato que nos guste a todos, a los protagonistas, muchachos en la cancha, los directores técnicos, directivos, medios de comunicación y por supuesto a la gente. Tratamos de buscar todos, vivir en una armonía, pero no hemos podido encontrarla al 100%. La verdad es que, lo reitero, es competencia y cuando arranca el torneo ya te lo dicen, cómo están las reglas, entonces no puedes ahorita quejarte si el gol de visitante vale o no vale. Gracias, gracias por la pregunta. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Así es, Alex. Miguel, después de que no arranque tu equipo, que les cuesta por ahí dos goles, ¿regresas tranquilo por lo que mostraron en el segundo tiempo y por el gol que anota a Tristín Activo, al final muestran los argumentos para pensar que pueden dar la vuelta a la situación acá en Monterrey? No regreso tranquilo porque perdimos. Nunca cuando uno pierde tiene que tener tranquilidad, al contrario, tiene que tener mucha mesura y por supuesto concentración y autocrítica para saber qué nos falta. Pero sí, por supuesto, regreso con la confianza de que el equipo va de local, de que nuestra cancha es una de las canchas que pesan más en el fútbol, de que nuestros muchachos tienen ese tipo de reacción. Hoy lo demostramos. Y bueno, vamos al segundo partido. No vamos perdiendo medio tiempo, pero nos falta medio tiempo todavía. Gracias. Orlando, que me ha quedado. Estás quedado dormido, Orlando. Orlando, que me has escuchado. Sí, Alex, gracias. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Miguel. Orlando, que están en servicios informativos. Miguel, la tarea para el siguiente juego que te llevas es jugar como jugaste el segundo tiempo para poderle dar esa vuelta al marcador de lo que tú realmente quieres para seguir avanzando a las siguientes pases. La tarea es entrar desde el minuto, desde el silbatazo inicial, concentrados y metidos. Reitero, regalamos 15 minutos y nos cuesta llevarnos una derrota a casa, pero concentrados, metidos. Por supuesto, la intensidad del manejo de pelota del segundo tiempo me agradó, pero tendremos que ser más contundentes. La fortuna es ganar solamente para poder pasar. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, lo importante era ganar, y ganamos. Creo que hicimos un buen partido, por más que el segundo tiempo nos replegamos o nos obligó Tigre, porque no era la idea. Y bueno, en definitiva, la llave sigue abierta. Ganamos, que repito que es lo importante. Y bueno, seguramente iremos allá con todo el optimismo y la fe, y iremos a ganar, a intentarlo. Bueno, así que muy satisfecho y muy contento por el triunfo, por más que tuvimos algunos altibajos dentro del partido. Que bueno, en definitiva, teniendo un rival como Tigre, en definitiva lo importante es el triunfo, por más que tuvimos algunas situaciones más, y si hubiéramos repetido el muy buen primer tiempo que hicimos, lo hubiéramos limitado más, pero bueno, vuelvo a insistir, Tigre tiene muy buenos futbolistas, y por más que nos gustó más el primero que el segundo, en definitiva nos llevamos el triunfo que es lo más valioso. Buenas noches. Justamente para el partido de regreso, cómo evitar, o si se puede evitar ante la calidad de plantel que tiene Tigre, es terminar, digamos, o estar los 90 minutos del partido en el volcán, como dicen, colgados de tres años. Nunca lo hicimos, se ve que no es mucho santo, porque no me acuerdo de ningún partido que terminemos colgados de tres años, esa táctica no la usamos nosotros. No, pero también se dice que tuvo Tigres oportunidades con Florian, con Guiñal, que de pronto Juan, con Carlos... También nosotros la tuvimos, la tuvo Otero, la tuvo Hugo Lozano, la tuvo Valdez, tuvimos la oportunidad, lo mismo vamos a hacer allá, nosotros con ningún rival proponemos replegarnos y defendernos. Yo entiendo el fútbol de una manera, que es tratar de buscar el triunfo, juguemos donde juguemos, y vamos a proponer eso. Tigres también juega, tiene muy buenos futbolistas, pero nuestra predisposición no va a ser esa que tú decís. Buenas noches. Sí, porque estaban quedando con tres delanteros, y estábamos quedando mano a mano en el fondo, y no queríamos correr ese riesgo. La idea era liberar más ahorrante ahí a campo, que estaban, digamos, en zona defensiva, y la característica de ellas son más ofensivas. Entonces la idea era liberarlos un poco más a ellos, al campo lo liberamos un poco más ahorrante a no, y bueno, Guiñal hizo un gol de otro partido, sino que prácticamente, si bien tuvieron alguna situación, bueno, ahí definió con su gran jerarquía, que indudablemente la tiene, a pesar de que estábamos bien parados. Pero hoy hemos quedado en varias situaciones, mano a mano en el fondo, y no queríamos tomar esos riesgos, y vuelvo a insistir, liberar más a tanto a Urlantia como a campo. Proctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos en vivo para la última palabra. Precisamente hablando de los cambios en el segundo tiempo, ¿cómo te deja? Porque no sé si por lapsos del partido o en general se vio lo que tú buscabas al hacer estos cambios, o quizás te quedaron a deber políticamente hablando. Y por otro lado, ¿qué pasa con Alesio? Porque parecía arriesgado prescindir de un elemento como Alesio de la Cruz a la hora de enfrentar a Tigre. Bueno, voy a empezar por lo último. Alesio está separado del plantel por faltas disciplinarias, que seguramente será una resolución que tomará la directiva, pero no vamos a contar más con él, porque tenemos un orden en el club, y él tuvo un collar de cantidad de situaciones, repito, disciplinarias, y todos debemos respetar un orden. Bueno, no me voy a poner en enumerar, pero fueron una cantidad de cosas. Así que seguramente no vamos a contar más con él. Y después, vuelvo a insistir, la idea era quizás seguir presionando en la salida, nos venimos un poco para atrás, también Tigre le seguimos un poco la pelota, o la agarró más Tigre que nosotros. Y Tigre tiene muy buenos futbolistas, la administra bien, y ahí quizás pasó un poco el error nuestro. Así que son cosas para corregir. Dentro de las cosas muy bien que hicimos en el primer tiempo, no le seguimos la pelota, la tuvimos nosotros, la administramos mejor, y eso nos faltó quizás en el segundo tiempo, a pesar de que teníamos muchos futbolistas de características ofensivas, para tratar de administrar bien la pelota, pero tuvimos un poco, o bastantes imprecisiones, que eso fue lo que, repito, nos afectó, y anduvimos mucho tiempo corriendo atrás del balón. Buenas noches. Pues no todo fue malo en ese partido, a la temprana hora del partido, ya iba a ganar dos, pero precisamente hablando de lo bueno que dejan antes en los partidos, ¿qué es lo que tú le ves fuerte, o que puedan aprovechar de parte de ustedes, para ir a un estado de la musica, o cómo te decidas? Nada, vuelvo a insistir, tener la misma filosofía de juego que hemos tenido siempre, ir a buscar, tratar de ser protagonista, tener la pelota, de ser ofensivo, de tener una presión alta, todas las cosas que pregonamos, que intentamos trabajar, y que lo hemos hecho muy bien. Juguemos donde juguemos. Bueno, insistir, Tigre tiene grandes futbolistas, un equipo de mucha jerarquía, y a veces es difícil dominarlo por tantos lapsos. Nos pasó algo parecido en el Volcán, en el último partido que jugamos, hicimos un gran primer tiempo, teníamos que habernos ido con una ventaja de 3 o 4 goles, terminamos con un score muy cortito, y terminamos empatando el partido sobre la hora, por la categoría de jugadores que tiene Tigre. Pero bueno, son situaciones que vuelvo a insistir, tenemos que corregir, y bueno, seguir con la misma idea que nos ha llevado adelante, prácticamente siempre. Vamos a cerrar con Orlando, por favor. Gracias, Aldo. Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Profe. Orlando, que está en el servicio de Máscara y los Deportes. Profe, hoy entre todos los análisis que ha hecho del partido de hoy, en tanto lo que le han preguntado a los compañeros, ¿con qué se queda, con qué se va, y qué tiene que corregir para el partido de vuelta más que nada, porque va a ser un partido muy bravo, porque los dos quieren pasar, ya el gol de visitante ya no funciona, y para Santos es ganar o ganar para poder seguir avanzando. Esa es la mentalidad que le va a impulsar hoy en día a sus jugadores, a los chicos, para seguir escalando lo que realmente ustedes quieren. Sí, la hemos tenido siempre, contra cualquier rival que hemos enfrentado. Me quedo con el primer tiempo, porque llevamos el peso del partido, tuvimos las mejores situaciones, tuvimos el control del balón, y quizás en el segundo tiempo, inconscientemente, le cedimos en algún momento la iniciativa, y anduvimos mucho tiempo corriendo atrás de la pelota, así que debemos sostener más tiempo lo que hicimos en el primero, y bueno, obviamente lo sabíamos, si le cedemos la pelota a Tigre, tiene muy buenos futbolistas y muy buenos jugadores en la mitad de la cancha para arriba, así que tenemos que corregir esa situación, por más que tuvimos situaciones también en el segundo tiempo, en transiciones, porque le podemos hacer daño de varias maneras, pero bueno, vuelvo a insistir, la idea es mantener más tiempo lo que hicimos en el primer tiempo y parte del segundo, y bueno, tratar de ganar el partido también allá, porque va a ser difícil, complicado, pero bueno, tengo mucha fe en los jugadores, en el trabajo que tenemos acumulado, y bueno, esperar el partido del domingo, ahora lo importante es recuperarlo, y hacer un análisis bueno de toda esta situación que nos tocó vivir, del buen triunfo que logramos y ir a jugarnos una final allá al Balcán. Muchas gracias.